Un llamado a incrementar la producción de bienes y servicios desde el fortalecimiento de la empresa estatal socialista como forma fundamental de la economía, realizó en Camagüey el miembro del Buró Político y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Gilarte de Nacimiento, al intercambiar con trabajadores de la empresa militar industrial Ignacio Agramonte. Al dialogar con sus trabajadores, conoció de los principales indicadores económicos y productivos de esa entidad, que hoy se inserta en el mercado nacional con varias líneas de muebles y piezas de repuesto para maquinarias y equipos. Allí se interesó por la disponibilidad de los medios de protección del pago a los trabajadores y convocó a los jóvenes operarios a superarse a fin de lograr mayor competencia profesional. Ese colectivo contribuyó a la entrega de colchones a las familias damnificadas por las lluvias intensas en la región central y oriental del país, esfuerzo que le permitió obtener la bandera de proeza laboral que otorga el Secretariado Nacional de la CTC. En su visita a Camagüey, Gilarte de Nacimiento conoció la inversión que se lleva a cabo en el combinado cárnico para aumentar los niveles productivos de esa entidad y chequeó la elaboración de embutidos para la canasta familiar normada. En la fábrica de envases flexibles de la empresa Geocuba Camagüey Ciego de Ávila, destacó el potencial industrial y científico de un territorio donde resulta decisivo producir más y sobre todo aquellos renglones que hoy se importan y tienen un elevado costo en el mercado internacional. Yo creo que al margen de las insuficiencias que todavía están presentes en la provincia, sobre todo en estos sectores de la industria cárnica, el lácteo asociada todavía a la deficitaria nivel de contratación ante las potencialidades que dispone el territorio agramontino. En esos dos sectores que es líder en el contexto del país, el territorio viene avanzando en el diseño de políticas y también de acciones para favorecer cada día más el incremento del nivel de oferta a nuestro pueblo. En la jornada trascendió que en lo adelante hay que desarrollar estrategias innovadoras para asegurar la búsqueda de alternativas y producciones locales. En Camagüey, Rafael Estraba y Alex López Almaguer para el canal Cubano de Noticias.